Se que no soy perfecto Tanto de lo que me arrepiento aún Te juro ya lo aprendí No quise herir a alguien como tú Quiero decirte algo y ya me voy That I just want you to know I found a reason for me To change who I used to be A reason to start over now A reason is you De ver a alguien como tú Es un error que me persigue a mí And all the pain I put you through I wish that I could take it all away And be the one who catches all your tears Y que me puedas oír Que tú eres lo que a mí Me hace querer vivir A reason to start over now And the reason is you And the reason is you Y tú eres la razón Y tú eres la razón Y tú eres la razón Me hace querer vivir A reason to start over now And the reason is you Y tú eres la razón And the reason is you Y mi razón eres tú And the reason is you Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno deja calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Música 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 Estoy viviendo un sueño, me siento un hijo dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente de las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos Su navegación, así como se fue Así venderá, en ganas de dicha, el viento traerá Hoy te espero fuerte el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así venderá, en ganas de dicha, el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos Que reventamos Cada vez Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como a Dios Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como a Dios Dij Dij Y un beso Y un beso Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para qué existir El alma azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Ya no quiero vivir sin líquido Gotas de lluvia Dame valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 no fue el rocío, es desilusión No me mires con esos ojos de aventura, no me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa, no me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco, cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco, ay si yo pudiera mamar aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca, no te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera, que bailando me desesperas y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco, cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco, cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco, tu me vuelves loco, ay si yo pudiera mamar aunque fuera un poco Que, que, que Que, que, que Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco, corazón Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco Te miro pero no te toco, si yo pudiera aunque fuera un poco Tu me vuelves loco Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar, que una extraña sensación me da Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar me haces tanto bien que me hace mal Tu me vuelves loco Ok, ya teme, ya teme, ya teme, ya teme, ya teme, ya Discovery Y Asimba Y asimba Eje, love Loco Y tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Cuando, cuando te miro al pasar Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escuta para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderán Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderán Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderán Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te acelere mi lápido Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que te acelere mi lápido en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Que te acelere mi lápido en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Un beso tuyo me domina Cuando me besas se me aflojan las rodillas Conoces mi talón de Aquiles Mi parte débil es mi punto más sensible Más débil que la gelatina Cuando me besas me disuelve tu saliva Y siento que te pertenezco Es un hecho que tu cuerpo me domina Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo De dos pies en la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo Haz de mi lo que tu quieras Soy tuyo Tengo amigos sin orgullo Porque tu forma de querer Me ha hecho tuyo, 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 tuyo Un beso tuyo, 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 tuyo Tengo hasta la forma en que caminas No sé qué hacer cuando me miras Con tu mirada me hipnotizas, me alucinas Porque sabes amar Porque sabes querer Porque sabes como siento Tú conoces mi piel Me haces cremecer Con tu rico movimiento Tú me haces vibrar Con tu forma de amar Cuando transita en mi cuerpo Cuando transita en mi cuerpo Yo no puedo ni pensar Yo no puedo decidir Solo sé que te pertenezco Y me declaro tuyo, 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 tuyo De dos pies en la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo Haz de mi lo que tú quieres Soy tuyo Yo lo digo sin orgullo Porque tu forma de querer Me ha hecho tuyo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Mañana Yo no sé si tú Yo no sé si tú Yo no sé si tú ¡Gracias!